Música Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me promete Música Es tu cara, es tu acreza, es tu claimante ¿A quién estás allá, cerca de mi mi мне, su papita? Estaba de tu pelo, sentí de yo, me traigo yo Vamos ahí dentro, aquí está ya Siento tu cuerpo mirar, me será de mi Que el gloria te coloco, me vuelvas Claro tu cuerpo mirar, me翱era tu pelo, teальное te coloco Te averloca Te aver jagar Oh Oh Siempre le traigo tu corazón Siempre te quiero tru traditions Que le traigo tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!